Con muchos regocijos se realizó la inauguración de esta estructura de aluminio en el centro Victoria ubicado en Barrio Morazán que pertenece a los ministerios Casa del Banquete. Durante la Semana Santa en unas 17 horas se armó y ahora las actividades con mayor afluencia de personas se harán aquí como por ejemplo los cultos. Todos los elementos de la construcción vienen desde China y allá vino el ingeniero, trabajamos 7 horas el martes santo, 7 el miércoles y el jueves santo de 9 a mediodía nada más. En total fueron 17 horas armando y ensamblando toda la estructura. Hoy debemos de tener unas 1200 sillas y pueden meterse unas 1500, lo que pasa es que por las nuevas reglamentaciones de seguridad y de espacios entre hileras y todo, vamos a dejarla así. Tiene capacidad para unas 1500 personas y fue traída desde China. Tuvo un costo de alrededor de 200 mil dólares y es la única de este tipo en América Latina. América Latina, esta es la primera. Existen ahorita una en Nigeria, obviamente en China, que hay muchas, las utiliza el ejército y en estas se utilizaron para las Olimpiadas de Beijing. Hay una en Suecia y el próximo mes empieza otra en Bogotá, porque el gobierno colombiano va a construir ahí la más grande del planeta, creo que va a ser. En el lugar hay capacidad para parquear unos 200 vehículos y hay mayor seguridad para las familias. Por allá las actividades ahora se llevan a cabo aquí. Básicamente porque donde estábamos allá en el centro no teníamos parqueos, solo teníamos parqueos para 5 vehículos y aquí estamos parqueando 200 y resto de carros cada domingo, un domingo normal, hoy probablemente haya muchos más. El tema de la seguridad de los niños, allá teníamos salida a las dos calles y los niños podían salir corriendo en cualquier lugar, era una zona de mucho tránsito. Y el tema de la capacidad también, aquí tenemos aparte de esto, tenemos el otro auditorio para 500 personas y se puede transmitir en circuito cerrado a los dos. Y también la parte recreativa, que este es un lugar como no solo para ir a un culto, ir a misa, sino pues para venir en familia, que los niños traigan bolas, bicicletas, patinetas, aquí comemos después de las reuniones, la pasamos mejor. Mucho más tranquilo, estamos en, si ustedes observan, estamos rodeados de naturaleza, tenemos el río al fondo, no hay vecinos a los que molestar con el ruido tampoco, que eso es una cosa que hay que tomar en cuenta.